Yo estaba chamaco, me puso mi papá a la cárcel, y la di cuenta mi mamacita con un hermano, estuvieron afuera en la puerta, porque estaba yo muchito pues para estar adentro en la cárcel. Yo lloraba, y de allí le agarré miedo a la cárcel, y de allí ese tiempo... Tío, perdón, pero ¿cuántos años tenía cuando tomaba de chico? Tenía como unos ocho, nueve años nomás. Ocho, nueve años, ¿a esa edad usted ya tomaba? Y de allí, de esa fecha que fui a la cárcel... Ahí tenemos el estofado en espera, en estos momentos ya de ser servido aquí para los tíos. El estofado acompañado pues con todo lo demás que ya se le puso. Y ahorita le vamos a poner chiles en vinagre y el arroz. Y quedó listo. Aquí las labores dan este inicio, saludos para todos. Estamos ahí a lo lejos, pues se logra ver un volcán a largas distancias. Se está andando ya a orillas de la ciudad de Oaxaca, en colindancias ya con otros estados. Y me voy a acercar todo lo que se pueda ver, para que puedan y tengan esta oportunidad de ver el volcán. Como pues tiene pues nieve o nubes encima. Saludos a todos, estamos ahorita pues ya llegando a más pueblos y con la ayuda acostumbrada. Continuamos, gracias. Se le comunica a las personas del consejo que se presenten el día viernes a las 10 de la mañana en la agencia municipal. Se le comunica a las personas del consejo que se presenten el día viernes a las 10 de la mañana en la agencia municipal. Una vez más, se le comunica a las personas del consejo que se presenten el día viernes a las 10 de la mañana en la agencia municipal. Después del aparato de sonido, pues se comunica a todos que también nosotros pues vamos a darle el inicio a un video. Como que se contagia uno de lo que anuncian aquí en los pueblos. Aquí es donde vive el tío Abel. Hace ratito vi que dio la vuelta y andaba con su machete. Híjole, al parecer ya los arados únicamente quedan como recuerdo. Y se ve que pues ya no lo trabajan. Y a ver tío, veo que está muy apurado tío. Parece que el tío no me escuchó. Tío, disculpe, parece que no me logró escuchar tío. Sí. Sí. Sí, mire este pues yo ya tengo 81 años, ¿no? Pero sí me gusta trabajar. Me gusta trabajar. Pues nosotros nos mantenemos de puro campo. Nosotros ahorita, ¿no? Ya no sembramos bastante por lo que el temporal ya nos viene muy agotado. Pero sin embargo trabajamos todavía. No nos echamos para atrás. Tenemos que trabajar porque para mantenernos, ¿viste? Que pues nosotros no usamos el abono químico. Nosotros usamos puro natural. Y gracias a Dios aquí en nuestro terreno donde tenemos nosotros nos dejamos descansar un año, otro año. Sembramos una parte, pues otra parte. Y lloviendo seguro pega, ¿eh? Nosotros no ocupamos el abono químico. Gracias a Dios nosotros comemos puro machito así limpio. Pero viste que nosotros de todos modos tenemos que trabajar porque ¿qué le hacemos? Tenemos que trabajar. Escuché que mencionó que tiene más de 80 años. No se le nota tío. No se le nota que tenga esa edad. Yo lo veo pues de menos tío Abel. ¿Ah, sí? Sí, tío. No, pues viste que ya ahorita ya me cuido porque mis hijos me regañan que tanto trabajo. Mis hijos me llaman la atención. No, papá, ¿para qué tanto trabajo? Es que le digo, mira, mis hijos no me quiten porque yo pues me siento bien, pues no, no, me duele el cuerpo. Yo, yo he ido al hospital, ya son dos veces que voy, pero me dice el doctor que no tengo nada, lo único que porque se pegó y el doctor no quedaba conforme porque decía que no, que hablar. Y la verdad que si alguien me había pegado, decir, lo mandamos a agarrar a esta persona, dice, ¿por qué le pegó usted? Usted ya tiene sus años, y usted ya tiene sus años, dice, no debe usted, dice, que cualquier, por eso, de allí que me dijo el doctor, menos me meto con la gente. Tío. Yo soy respetuoso, pues, yo nunca estoy, así como me ve usted, es bueno de respetar para que nos respeten también. Nosotros no se hemos igualado. Mi hermano que está aquí igualmente también, ese no, 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 no sé que el pueblo es uno, nomás aquí también. Aquí no se cuida de nadie, se cuida usted. Aquí nosotros somos uno nomás, y hay que obedecerle a la autoridad nomás, ¿eh? Así es. Nosotros decimos que vivimos solos, pero no nos vivimos solos porque tenemos rienda de la autoridad. Así es aquí el pueblo, así nos mantenemos con la autoridad, pues, así como seamos buenos para nombrarlo, también así, también debemos de respetarlo. Hay reglamentos aquí en el pueblo. Abel, ¿y usted toma? No, viste que, yo le voy a decir la verdad ahorita, ¿eh? Sí, porque mi pueblo lo sabe que yo no tomo, mi pueblo lo sabe que no tomo. Fui, tomé, y hubo un tiempo cuando yo estaba chamaco, me puso mi papá a la cárcel, y la di cuenta de mi mamacita con un hermano. Estuvieron afuera en la puerta para que, todavía muchito, pues, para estar adentro de la cárcel. Yo lloraba, y de allí le agarré miedo a la cárcel. Tío. De allí ese tiempo. Tío, perdón, pero ¿cuántos años tenía cuando tomaba de chico? Tenía como unos ocho, nueve años nomás. Ocho, nueve años, a esa edad usted ya tomaba. Y de allí, de allí de esa fecha que fui a la cárcel, allí entendí, de allí, uy, te se lo juro que no es por nada, y no me quiero jamar, pero yo no tomo. A veces voy al campo, y llego cansado, y ahí tengo mezcalito, ¿no? Me echan la copita, pero veo que no, no le gallo nada de eso, no le gallo nada, nada. Por eso, de allí entendí que, digo, toda la gente se muere por tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben querer su cuerpo, no lo saben valorar. Viste que aquí hay mucha gente que se mueren así de tomada, y digo, y allí, y de allí juzgo yo de que no debo andar igualándose con esa tomada. Yo digo que nosotros no somos santos, ¿no? Toma una, una, que otra, pero no, ¿qué? Yo de aquel tiempo a ese tiempo, yo no sé qué cosa es un mezcal, no sé qué cosa es una cerveza. Tío, así es que desde que sus papás lo llevaron a la cárcel a los siete, ocho años, desde entonces usted aprendió a que no tenía que tomar, pero a esa edad, ¿por qué es que tomaba, tío? Mire, este, nosotros tomábamos porque éramos niños, ¿no? Le puedo decir. Éramos, para decirle a lo claro, éramos igualados, éramos igualaditos. No sabíamos a dónde íbamos a dar con, pues íbamos a dar con la muerte, porque ya no quedaba otra. Pero de que me puso mi papá a la cárcel, y allí entendí, a esta fecha que ando, ando en ochenta y un años. No sé qué cosas, tomar una cerveza, un mezcal, se me quitó. ¿En aquel tiempo cuántos se juntaban para tomar, tío? Nos juntábamos unos siete, ocho. ¿Y todos eran de la misma edad? De la misma edad. Ya cuando estábamos borrachos, ya empezábamos a pelearnos por ahí en los caminos. Y sí, me golpeaban, y los unos golpeaban, pero yo conocí muy mal eso, porque no había ni por qué andar peleando, pues. Eran, no sé, igualados, de plano, pero yo ahorita de esa fecha, a esta fecha que vivo, no les he tomado un mezcal, una cerveza, un mezcal. Pues me entrasco eso, de plano, me hizo mala cara. Y sin embargo, a veces voy al campo, trae leña lejos, y llego, me tomo una copita, voy a probarla, le digo, me dice ella. Pero se toma una copita. Pero, pero viste que no me consiente, no me consiente, y de allí, pues, lo dejé por derecho, porque, pues, no, no, no le veo nada de eso, nada, nada le veo. Tío, ¿y en aquel tiempo qué es lo que tomaban? Cerveza, mezcal. Puro mezcalito. ¿Puro mezcal? Puro mezcalito, puro mezcalito tomábamos, pero, y el mezcalitito nos mareábamos, pues, y luego nos mareábamos, feo, pues, y andábamos peleando entre muchitos. Pues, qué cosa nos esperábamos, que podíamos matarnos entre nosotros mismos, qué cosa iba a hacer el pueblo, pues, que nos metían al bote, en la cárcel, grande, por ahí, y cuando que no hay necesidad, pues. Viste que ahí, entonces, como mi papá ya era grande, y me decía, una vez me agarró en la calle, vámonos, hijo, dice, ¿por qué andas tomando? Tan chamaco, dice, andas tomando, sí, papá, le digo, pero, pues, es que ya, es que, para decirte, claro, papá, le digo, estoy igualado con mis compañeros, le digo, ahora somos puros chamacos. Pero no ves, dice, que está viendo a la gente, dirán que, dirán que no, no hay quien respetas, no te hablo yo. Le dice, ¿por qué andas tomando, mijo? Estás muy chamaco, ustedes son chamacos. ¿Qué cosa le tiran a la muerte? Porque a la muerte es un ratito, se muere uno con ese mezcal, me decía. Y no voy a decir, cada ocho días tomóbanos, cada ocho días tomóbanos. Y después ya, cuando me puso a la cárcel, yo voy a decir, ya me retiré de eso ya. Y ahorita, así como veste yo, no es porque yo me quiera afamar, pero lo dejé. Cuando voy al monte, a veces tengo mezcal, estoy, me echo una copita, una copita chiquitita. ¿Para qué? ¿Qué crees que me está dando en mi cabeza? No me consiente vaya. Y digo, no, pues, qué bien, ¿no? Que esta mujer me dice, no, Abel, dice, obedecite, gracias a Dios. Dice, estamos pobres, pero gracias a Dios, dice, ya ves que vivimos bien, no peleamos, no me pegas. No, le digo, pues, no hay ni por qué pegarte, le digo. Ya ves que, yo ves cuando vas a Oaxaca, le digo, aquí la casa ha repesado, la cocina, le digo, para estar haciendo que hacer. A ver, le digo, pues, fíjate que le digo, no, yo ya, ya ves que yo ya quedé, pues, ya como inútil, le digo, porque ahorita, como es que me pegó la cabeza al palo, ya quedé, ya, ahorita ya. Tío, perdón por el golpe de un palo, es que usted quedó mal ahí en su cabeza. El golpe de un palo, pero viste que yo no tengo ninguna enfermedad, yo ya fui del hospital dos veces y me dice el doctor, porque allí tiene buenos aparatos, eh, me dice el doctor, señor Abel, dice, pero usted nomás esto que tiene, que se pegó usted con la vara, dice, pero, pero usted está bueno, no tiene nada del cuerpo, de enfermedad, dice, yo le voy a decir la verdad, dice, porque, pues, esos tienen aparatos buenos, eh. Y por eso digo, no, a veces me pongo a pensar, digo, pero, ¿por qué voy a estar peleando con mi familia? La cocina es repesadísima, así como lo viste, parece que se ve sencillito, pero es repesado en la cocina para vivir en la casa. Entonces, pues, yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo voy a estar pegando a esta pobre mujer? Esta pobre mujer está huérfana, no tiene papá, no tiene mamá, ella se quedó un ratito para otro que nació, se murió su mamá, y por ella me platica, por ella platicando también lo que ella me platica, y por eso, viste que, así como me ve este hombre, humilde, sencillo, pero, yo me gusta trabajar al campo, no dejo, mientras que yo viva, no dejo el campo, porque, pues, yo no me duele el cuerpo, que diga usted, yo no, no ya me dijo la doctora, pues, que yo no, no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien de mi cuerpo, nomás que, lo único que me pegué con el palo, no de la cocina, pero, que diga usted que yo, yo me duele el cuerpo, que me duele, y nunca cargaba yo chamarra, así no me gustaba chamarra. ¿No le daba frío, tío? No, pues, sí, no me daba frío, no me daba frío, no, esto era poquito, y después era regañada esta mujer, que me dice, tápate tu chamarra, vele, porque hace mucho frío, sí, es cierto, le digo, bueno, ya ahorita ya agarro mi chamarra, ya me pongo, mi chamarra, porque, pues, ya el frío, ahorita se siente un frío aquí, ¿viste? A ver, tío, y la tía Margarita, ¿cómo ha estado, tío? Viste que ella es una mujer, es una mujer muy humilde, pero lo que pasa es que ella ya se acabó bastante, pues, lo mismo que ella sufre de la presión, y de la presión, y eso de los calambres, de ver, le da calambre su pie, sobre todo sus piernas, le da calambre, y eso, de eso lo conozco yo, pues, que, pues, ella, 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 claro, me dice, pues, que ella tiene la presión, ella le quitó al doctor cuantas cosas que no como, pero le digo, ¿cómo vamos a aguantarnos de no comer un, tomar un refresco, o un pan? No, porque nos todos, nos lo quita el doctor, o el café, que te dulce, nosotros lo tomamos, pero simple, simple, no, 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 que no esté muy dulce también, pero, viste que ella es una mujer que, pues, ella, yo también no soy un hombre de que respeto, porque no, no, que le voy a estar regañando, de gente que estamos viviendo, mas ya pobre, pero vivimos bien, ¿no? Por mi familia, yo la respeto, porque es una mujer seria, y, pues, tengo mis hijitas ahí al panteón, vaya, unos tres muertos, murieron así, cuando mero nacieron, una madre murieron, y al otro murió, ya grandecito, como de tres años, pero, viste que, pues, yo pienso de que, en aquel tiempo, no conocían medicina, no conocían medicina, y, bueno, solamente una señora que le hacía la medicina, pero, pues, ya lo llevamos ya fuera de tiempo, ya fuera de tiempo, ya, este, ese le pegó como, le pegó una enfermedad como esa de, que le dio, le dio como calentura, o más bien de eso murió, pero, pues, como la señora no sabía, y allí murió, y lo trajimos, y lo enterramos en el panteón, pero, tengo mis pobres hijitos, y esos hombres vivieran, ya fueran, ya fueran, ya fueran, eran cuatro, son tres, o cuatro, que tienen en el panteón, son tres hombres, y luego una niñita que lo recogí, que me lo regalaron, ahí se murió de ojo, estaba, ya estaba grandecita, pero murió de ojo, le llevaban a ojo los niños, los muchitos, los señores, como le estaba, era güera, estaba bonita la niña, pero, bueno, se conforma al mismo tiempo, ¿no?, porque, ¿qué vamos a hacer?, pero, yo le puedo decir de plano que, lo que, pues, yo ahorita, ahorita, yo estoy bueno, ahorita, que me siento bueno, pero, lo más que, nosotros nos desanimamos, porque, pues, lo mismo del temporal, que en aquel tiempo nosotros recogíamos frijol, frijol, maíz, trigo, pero, ya ahorita, ya no se recoge, pues, lo mismo, que, los tiempos, ya vienen cambiados, ya no llueve, y estamos viendo el campo, tío, de hecho, pues, todo está seco, algunos árboles se resisten a estar verdes, pero todo lo demás, pues, parece un desierto, un desierto donde, pues, no, pues, no se da nada, la visita, pues, en cada, cada lugar, que traemos la ayuda, nuestros tíos tienen la confianza de platicarnos lo que han pasado, algo sobresaliente sobre el tema, o los temas que está mencionando el tío Abel, es de cómo a los siete, ocho años, sus papás se los llevaron a la cárcel porque tomaba, y desde entonces, el tío, pues, entendió, y se juntaba con otros seis o siete, siete, pues, niños de la misma edad. Mira, este, pues, aquí está mi maízito, ¿no?, que lo estoy guardando para semillas, pero quién sabe si aguanta, y a veces llego cansado aquí, aquí me tiro también, pongo unos petates ahí me tiro, pero, fíjate que, pues, este maíz, ya tiene, va a tener dos años, y no, no, usted, como que no va a aguantar, porque lo tengo, lo estoy guardando para semillas, para este temporal que viene, que es como Dios, y ya le dije a mi hermano ahí arriba, ¿no?, que también tiene, apenas sembró un poquito también, fuera de este año, y se dio algo, y le digo, guarda, para que, ay, me viendas una maquila, le digo, para semillas, sí, dice, no te preocupes, me dicen, por eso es que, pues, este maízito no lo voy a dejar que se pierda, no, lo comemos también, sí, porque es, este maíz, no, este, este está limpio, este no tiene abono químico. Tío, pero, ¿cómo, cómo le llamaste a todo esto lo que es, lo que es de carrizo, una camita, o cómo le llama, tío? Nosotros, nosotros le decimos aquí lo que nos reconocemos por tapesco, guardar la mazorca de hoja, sí, y a veces cuando llego cansado, como a veces está desculpado, tiro una pedaza y me cuesta un rato. En aquel tiempo, mi papá, cuando él murió de 103 años, él nos decía, miren, hijos, lo voy a morir, yo tengo miedo, ¿no? Morir, me dice, tengo 103 años, pero yo voy a morir de viejo, hijos. No me voy a morir de hambre, porque yo como. Pero lo que pasa es que él tenía miedo a morir, ¿no? Y nosotros diciendo, no, papá, no tengas miedo, aquí estamos, porque nosotros estemos en el panteón, tenemos bastante gente, bastante familia, pero él decía que el plano tenía miedo, ¿no? Se llamaba Francisco, se llamaba mi papá. De 103 años, de 103 años murió mi papá, ya era grande. El tío duró, el tío duró más de 100 años. Sí, duró más de 103 años. Lácta lo vio el doctor. Y dice, no, mi tío dice, 103 años tiene, dice. ¿Quién quisiera él que vivió? Dice, pero mi papá tenía miedo, murió, porque, fíjese, yo le buscí la verdad, no le buscí mentiras. 103 años y todavía ya estaba pataleando y te decía que estaba llorando, que tenía miedo, morir. Pues con tu hermano, nosotros ahorita de esta edad. ¿Tu apellido de dónde viene, tío? Mire, mi apellido viene de, por aquí, un pueblo que se llama San Juan Taponasla. San Juan Taponasla, arriba de Cuicarlán. De allí vino la descendencia de nosotros. De allí vino mi abuelo. Y mi abuelo llegó aquí, en el pueblo. Por aquí se buscó su familia, aquí quedó. Ahorita ya el gorgojo, pues invadió, invadió esto. A la vez los tíos lo ocupan, pues, para, pues, para las tortillas, o bien para sembrarlo. Seguimos y gracias, vamos a seguir acompañando al tío Abel. Le voy a decir todavía otras palabras, si nos ponemos para platicar. No, no, caballense al día. Mire, mi papá, cuando él y tatiaba, estaba para morir, decía, ¿no? Mire, hijo, tú Abel, dice tú Javier, se quedan, yo me voy a morir. Pero no voy a andar tentando a la gente, no se metan con la gente. Yo quisiera que ustedes, yo los conozco, ustedes que son humildes, no toman. Pero viste que nosotros, mi papá nos recomendó, y de allí agarramos bases, que ahorita nosotros, pues, somos unas gentes que no nos metemos con la gente, pues. Aquí el pueblo nos conoce. Y aquí los gracias a todos nos conocemos, de que nosotros no vamos a andar tentando cosas de la gente, no. No, porque si nosotros, mañana nos cae el dueño cargando lo suyo, a dónde vamos a llegar, a andar la agencia. Ahí lleva uno cualquier cosa y ahí lo vamos a entregar. Por eso nosotros tenemos respeto, pues, para vivir. Seamos pobres, pero tampoco vamos a lucir de la gente. Gracias por seguir los valores que le dejó allí, pues, su papá. Los ha llevado a cabo. Y así mismo usted, le ha enseñado a los demás a que aprendan lo de los abuelos. Patiqué un poco con el tío. Sí, me logra escuchar, tía. Sí. Sí. Parece que el tío, de repente, no me escuchaba. Ah, sí, porque ya no escucha bien. Ya no escucha bien. Pero que él echó cuete y tronó nomás cerca de él, dice, por eso, este, por eso que ya no oye bien. Así es que, digamos, por el motivo de un cuete, le tronó cerca al tío. Sí, cerca, ya no subió para arriba, por eso. Ah, ya no subió. Sí. Y luego, como ya por la edad también, pues, ya todo se le juntó. Y sí, tía, pues, en los pueblos se acostumbra, pues, a lanzar piroteña, cohetes. Ajá, sí. Pues, no dejan de ser un riesgo, ni el cual deben ser manejados con cuidado. Pero sí, es peligroso cuando, pues, un cohete no se eleva, tía. Sí. Truena ahí mismo. Ajá, ahí mismo, pero a veces sube. Y ese día que yo, pues, ya tiene años, pero ya le quedó así que ya no escucha bien. De repente, escucha de repente, ¿no? Tía Margarita, el tío Abel me platicó lo que ya han pasado, tía. Sí, eso sí es lo cierto. Porque mi nena, el que murió, ya andaba como dos años y medio. Pero le pegó gripa como tos ferina y luego no había ni clínica, aquí también. Y ya, este, ya estaba muy avanzado cuando lo llevamos a, allá, este, dicen, aquí abajo. Estaba una señora que inyectaba. Y cuando ella lo agarró, en su brazo de ella quedó mi nene. Y ya, conforme murió, lo trajimos corriendo porque, como no era el pueblo allá, otro pueblo. Y por eso se murió mi nene. Y después, tuve otro, atrás de mi nene que murió, tuve otros dos, pero fueron abortos. Como este año uno, el otro año otro. Y fueron abortos los dos, tres muertos. Y luego, este, se vino otro, otro hombre también. Y hasta que me curé también, estaba la señora donde fui con mi, ah, no, otro señor. Ya se murió, que se llamaba Raquel. Ahí aquel lado también. Y, este, fui para que se lograban en la panza, para que ya se lograba bien, que van a hacer bien. Y, este, me dieron medicina, me dio el señor medicina. Se llamaba Raquel. Y se logró mi nene. Y muy listo mi muchacho. Sí, él trabaja también, pero gana muy poquito. Ellos ya no viven aquí. Ya no viven aquí. Están aparte. Se fueron por necesidad también. Tía. Por necesidad. Salieron del pueblo ellos. Ajá, sí. Andan lejos. No, en Oaxaca no me trabaja, pero gana muy poquito. Están rentando casas, rentando, pues, todo, ¿no? No están bien, pues. Tía, pero ¿por qué será que ganan poquito? Pues, quién sabe, porque como antes, este, poquito ganaban, pero mis hijos ganan poquito también. Por eso andan rentando casas, rentando, pues, vienen a ver, pero a nosotros un rato viene. Pero, este, que digamos que otra cosa, ¿no? Porque, este, gana muy poquito. Y por, y yo, yo también como no soy de aquí, yo soy de rumbo de Cuicatlán, mucho para allá. Usted viene de otro pueblo. Ajá, de otro pueblo. Un pueblo que se llama San Andrés Tebtilalpa. Tía, pero ¿cómo fue que se conoció aquí con el tío Abel? Bueno, ya viste de joven, yo me vine con una maestra que fue a trabajar en mi pueblo. Y me dijo, trabajé con ella y me dijo, vamos, dice. Y como también era yo huérfano, nomás estaba mi papá, tenía otra mujer, ya se murió mi papacito. Tenía otra mujer, ya su mujer también se murió y se murió él. Y por eso ni en la escuela fui yo, yo no fui ni en la escuela. Ya mis pobres hermanos, dos que tenía yo, ya se murieron también. Ellos sí sabían leer y escribir. Pero yo no fui en la escuela de lo mismo que crecí, huérfano. Tía, ¿y aquí es donde conoció al tío? Aquí conocimos, nos conocimos. Pues ya, ya viste de joven, pues ya me llevó y ya ahí estamos viviendo con la pobreza. Pero a veces platicamos, la mujer que aguanta, aguanta. Y cuando no se desapartan, pues. Y ya nosotros, pues ahí estamos, no sé con la necesidad, pero estamos. Y el tío. Nos falta el pan de cada día. Y el tío no toma. No, no toma. Ahorita ya ni lo prueba. Pues hace daño, tía Margarita. Sí, hace mal. Tía Margarita, ¿a los cuántos años quedó huérfana, tía? Como de seis años o siete años, porque todavía no podía yo ni bañarme, ni lavarme ropa. Y se me, una, mi abuelita, de su mamá, de mi papá, me bañaba, me acuerdo que me bañaba, lavaba mi ropa. Y así fue creciendo, pues. Así empecé a trabajar. Me buscaban, me hacían pañalitos, pero lavaba yo. Por eso, este, así fui creciendo. Por eso, y como eres una maestra que fue mi tierra, trabajaba de maestra. Y me dijo, vamos. Y me vine con ella, pues ya con ella estuve. Pero de, como antes no era nada que ganábamos, como quince pesos al mes, pero ella no me daba dinero, no me daba. Nomás me marcaba unos percalitos que hacía mi vestido. Y con ese me quedaba yo. Pero que había yo un quinto, no. Sufrí, por eso cuando platico, me da tristeza, porque crecimos así, pues. Y es que a los cinco, seis años, híjole, es difícil. Sí. No ver a la mamá. Pues ya no. O tal vez buscarla y ver que ella ya no regresará. Pues sí. Y por eso, este, pues así fui creciendo. Y para que me encontré él como mi compañero, pues aquí me vine con esa maestra. Todo tiempo es la necesidad. Aunque digan otros que están bien, pero no es cierto. Todo tiempo la necesidad es no se acaba nunca. Siempre. Hasta que se muera uno, se acabó todo. Ahí se acabó todo. Sí. Tío, tío, tío Abel, por ejemplo, estos días, ¿qué es lo que han comido, tío? Mire, nosotros comemos, cuando Dios nos ayuda, pues comemos un poquito bien y cuando no, pues vamos a como caiga. Es la necesidad, nunca lo vencemos. Pero siempre una salsa, dice la tía Margarita. Sí, una salsa que no falta. Una sopita, bueno, todo. Un huevito. No, pero no, pero no te digas que nosotros nos quedamos sin comer, no, también, tampoco, porque la barriga también le pide. Así es. La barriga le pide, llegándose al baño, tenemos que comer tortillita. Pero yo pienso de que, estando lleno de la barriguita con su tortillita, cualquier cosita, está uno contento. Porque si va uno, anda uno sin comer, la barriga como que no está contento también. Así es, no va a estar contenta, tía Abel. No, pues no se lo hagan. Por ejemplo, sus cosas, digamos, el arroz, frijol, todo eso, ¿a dónde lo van a traer, tía? Pues, pues ¿a dónde? Cuando alcanzamos que tejemos, compramos. Vamos a vender en nuestro petate, que es nuestro trabajo. Allí nomás si llevamos tres, cuatro petates, se vende. Ya nos metemos la conazupo a comprar lo que podemos comprar y lo que no, pues ya. Va dependiendo mucho si hay venta. Sí. Y si no hay venta, no compran. No, pues también. Y también, pues ese es el trabajo que hay aquí de La Palma. Lo que nos favorece es La Palma, porque otro trabajo no hay aquí. Tíos, pues ahorita ya hablando de, pues de despensa. Margarita, tía, mire. Ah, pues sí, gracias a Dios. Porque cuando yo críe a mis hijos chiquitos, ¿dónde iba? Yo traí todo este. Pura necesidad. Pura necesidad. Pero gracias a Dios ahorita que todo tiempo no se acaba la necesidad. Todo tiempo estamos con la necesidad. Pues gracias a Dios que están estas cosas aquí en la casa. Ay, Dios mío. Porque antes que iba a ver todo lo que se ve ahorita. Que sufrí mucho con mis hijos. Pero ahorita, aunque dicen que es otro tiempo, pero ya no, porque todo tiempo es igual. Todo tiempo es igual. Teniendo hijos se sufre mucho. Pero gracias a Dios con este ya favorece uno bastante cuando tiene uno hijos chiquitos. Ay, Dios mío. Tía Margarita, tía, pues ahí se queda todo. Ahorita, pues del tema que se había comentado. Al fondo los jabones hay dos pares de tenis. Ahí tenemos la fruta. Pero hay algo más, por favor, también lo va a recibir. Ahí se queda, tía. Sí, gracias a Dios que me mandó estos. Esos quería yo antes, pero no había. Pero ahorita ya, gracias a Dios. Ahorita que ya estamos grandes, todo necesitamos. Porque ya no es igual cuando está uno de joven. Ahorita ya no se puede trabajar, ya no se puede. Pero gracias a Dios con algo que apoyo, que está aquí ahorita. Pues gracias a Dios. La ayuda aquí es donde llegó. Tío Abel, tío, por favor. Sí. También para usted, tío. Ahí se quedan, mire. Yo me siento contento. Me siento contento ahora en este día. Mire, cuánto se los agradezco a ustedes. Que se preocuparon porque nosotros, aquí toda la gente lo necesita. Pero nos tocó la suerte que ustedes nos vinieron a visitar. Estoy muy agradecido. Diositos están con ustedes a donde quiera que andan. Diositos andan con ustedes. Ustedes no están solos. Diositos los cuida. Diositos los quiere. Diositos los ama. ¿Por qué? Porque yo me siento contento. No pensaba de esto. Yo, pero ni por el sueño, les agradezco. Miren este. Y a donde quiero que ustedes andan. Diositos, ve por ustedes. No están solos ustedes. Porque ustedes, yo pienso, que andan donde quieran andan. Y para Dios, Dios está con ustedes. Es lo primero, bendito sea Dios, que yo no había visto esto, ¿no? Pero cuánto se los agradezco, señores. Estoy muy agradecido. Hasta la tierra que pisan, estoy agradecido. Y Diositos, les vuelvo a repetir. Diositos está con ustedes a donde quiera que andan. Diositos, miren este. Yo quisiera, ¿no? Que Dios, nuestro Dios, nos mandó también esto. Y estoy agradecido bastante aquí con mi familia. Yo no lo soñaba esto, ni lo pensaba. Pero como es su voluntad de ustedes, a donde quiera que andan. Dios, acuérdense ustedes que Diositos no están solo ustedes. Dios los tiene que ver. Diosito aquí está con nosotros también. Hasta hoy. Cuando yo soy una persona, así como ven, humilde, tan sencillo, yo ya también fui autoridad también en mi pueblo. Y por eso también tengo que también decir unas dos palabras. Que estoy muy agradecido. Hasta la tierra que pisan ustedes, estoy muy agradecido. Y a donde quiera que andan, ustedes no están solos. Diosito lo ve, anda por delante de ustedes. A donde quiera que anden. Porque también ustedes andan. Pero yo pienso que toda la gente que le ha tocado esto, queda muy agradecido a la gente. Y yo pienso que, para ustedes, pues yo, yo para mí es bastante esto. Yo no lo pensaba, pero yo estoy agradecido, señores, hasta la tierra que ustedes pisan. A donde quiera que andan, yo le vuelvo a repetir. A donde quiera que andan, no están solo ustedes. Ustedes andan con Diositos. Diositos andan por delante de ustedes. A ver, tío, pues la ayuda aquí se queda. Otra, una pregunta, tío. ¿Qué tiempo tiene que ha comido, pues el estofado usted y la tía Margarita? El estofado, pues es un mole oaxaqueño. Sí. Pues mire, este, viene una señora y un señor que vienen de Puerto Escondido. Pero traen mojarras, traen así, mojarras, y luego traen de esa, que es pura carne. Nosotros no nos quedamos con los deseos, pero ya tiene tiempo. Y ahorita decíamos, ¿cuándo vendrá y cuándo vendrá? No, esas cosas las traen de lejos. Y pobre gente, pues vienen, ¿no? A vender. Y aquí la gente, para decirle lo que hay aquí en mi pueblo, así como lo veste. Carros que entran, carros que se van vacíos de las cosas. Aquí la gente compra. Sí, las venden bastante. No se quedan con los deseos de la pobre gente. Aquí mi gente nos conocemos, nosotros sí. Yo para mí esto que ustedes me hacen este regalo, yo estoy legalmente, señores. Hoy estoy muy agradecido. Yo no tengo ni con qué pagarles. Solamente Diositos, que le está huendo. Primero Dios, tío, y tía Margarita. Es lo que le estaba mencionando al tía Abel, que por lo visto ya tiene rato que no han comido el estofado. Y hablando de estofado, pues denme un permiso para prepararlo, tía. Sí. Pues sí, porque lo preparo. Ahorita a ver qué hacemos, tía. Sí, nosotros pues que digan que seguido comemos, pero como no lo hay aquí también. Y no lo puede uno comprar, que a veces no hay con qué. Ahí tenemos en acción a la tía Margarita, pues está haciendo las calientitas. Cada quien por su lado. De este lado la tía, aquí con las tortillas. Ahí las tenemos. Y ahora pues de este lado es mi turno. Con el pollo hay pasas, cebolla, ajo, tomates, ajonjolín. Por aquí hay canela. Está el orégano, el clavo y la pimienta. Y qué tal las almendras y el perejil. El pollo pues ya se pone a freír. Ahí lo tenemos. Ahí con un poco de aceite. Y ahí vemos todo lo demás que se va a ocupar para preparar hoy un estofado. Lo que ya pasó al comal, tenemos aquí la jonjolín, la cebolla y el ajo. Ya lo demás pues poco a poco se le va a ir colocando al pollo. Por aquí están los tomates que ya hirvieron. Y esto es lo que se va a moler con los tomates. Y ahí está lo demás. Ahí tenemos lo molido. El estofado de esta forma, así es como va quedando. Es el palo que se golpeó la cabeza. Tía Margarita, hace rato el tío Abel comentó que se llevó un golpe. Y el cual le resultó no luego sino a los demás días. Y este palo que tenemos aquí pues está bien macizo. Es donde el tío pues retachó ahí con su cabeza. Y el cual pues le originó muchos problemas. De hecho está bien, bien duro el palo. Y el tío, pues de hecho el tío está muy, pues está alto tía. Y tal vez por lo alto retachó ahí. Retachó la cabeza. Por eso ese día que estaba malo, quedó como mudo. Le hablaba yo. Nomás nos quedaba viendo. Hasta entonces nos dimos cuenta, pues. Le hablábamos, ¿dónde te duele? No, nomás nos quedaba viendo. Y hasta que lo llevaron al doctor, entonces ya lo operaron en el hospital. Se enfermó muy feo y ahorita pues no queda bien, bien. Porque se queja mucho que le duele, que le pega la gripa, que no, no queda bien. ¿En aquella ocasión al tío lo abrieron de la cabeza? ¿O cómo fue la operación? La operación, mero ahí es donde le pegó. Donde se pegó la cabeza, en el palo. Allí sí lo operaron. Aguas con los golpes, a veces los podemos ver como algo muy ligero. Pero al retachar aquí, o al retachar en un palo, un tronco de estos, créanme que puede ser muy peligroso. Sí, se puede ser que ahí nomás quedan. Es muy peligroso porque como es la cabeza, es muy delicado la cabeza. No hablaba nada, nada. Nos quedaba viento nomás. Y hasta entonces me di cuenta que estaba malo del golpe, que se pegó del palo. Entonces llegó su hermano, le avisé a mi hija, le avisé. Entonces nos dimos cuenta y hasta que llegó mi hija, llegó mi hijo, entonces lo llevaron para el hospital. A ver, tío, y sobre su vista o con el golpe, ¿sí quedó bien, tío? Pues sí, quedé bien porque viste que legalmente yo no padezco ninguna enfermedad. Allí los doctores allá en Oaxaca, donde estuve en el hospital, me revisaron bien, me decían una parte y otra parte. Porque me ponían un aparato, pero así que salían puras, los arnitas rojas. Y sí me entrevistaron, me dijeron, pero ¿por qué? Y ellos me dijeron pues que esa lastimada que tenía aquí en mi cabeza, que ellos no estaban conformes. Que decían que, no sé, que alguno había pegado. Yo no me meto con la gente, yo claro le dije que no, no, ¿cómo voy a jalar a mi gente? Que yo solo me pegué aquí fuera con el palo de la cocina. Híjole, tío, así es que teniendo buena vista, usted logra ver ahorita el volcán como está allí lleno de... Sí, el volcán se ve aquí arriba en la loma. Así es. En la mera loma se ve ese volcán, que está en Orizaba arriba, ¿no? Sí, tío, se ve bonito, tío. Sí, se ve bonito. Y esa es la que avienta el hielo de noche, seguro, pues de madrugada, de temprano. Se siente muy feo el frío. Aquí viste que aquí legalmente sí hace frío, pero no le compete a ese pueblo. Todo por esa gente por ahí, eso es de plano, dice que ahí sí asienta muy feo el hielo por el mismo volcán que avienta de noche, ¿no? Esta loma nos ataca algo tantito, pues no se siente muy feo, pues, o el golpe muy feo, o el frío. Ahí tenemos el estofado en espera, en estos momentos ya de ser servido aquí para los tíos. Ahora sí. Ahí está. Y viene lo demás. Este es el estofado acompañado, pues, con todo lo demás que ya se le puso. Y ahorita le vamos a poner chiles en vinagre. Y el arroz. Aquí está lo demás. Ahora tenemos el complemento, los chiles en vinagre. Y quedó listo. Adiós, que ya está el comestible y ya vamos a comer. Gracias a Dios. Tía Margarita, tía, es hora ya de recibir. Aquí el estofado, pues, una comida preparada especialmente para los dos. Y además, pues, por aquí están las tortillas. De hecho, ya, pues, tengo un pedacito en mi mano, pues, para acompañar aquí a los tíos. Híjole, así nada más, miren. Pues, ahí les presento a la ardilla. Aquí anda. De hecho, pues, no se dio cuenta que, pues, aquí está la comida. Pues, nos está saludando a todos, ¿eh? ¿Verdad, ardilla? Pues, ha llegado el momento de la despedida. Y ahí sigue el volcán. Lo podemos ver otra vez. Hasta miles de kilómetros de distancia. Bueno, pues, me despido y sí. Volcán que, pues, manda principalmente para estos rumbos, para estos pueblos frío. El frío es el que llega y vientos muy fuertes. Me estoy despidiendo. Saludos, gracias. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña.